¡Hola guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos Estamos en el vídeo número 2 del vídeo La mariquita, ese que por dentro lleva una cajita ¡Más re bonito! Total, que si llegas aquí chas Hola soy Esther, esto es un tutorial así por partes, estamos en el tutorial 2, vete al tutorial 1 ¡Uy calla! Al 1, aquí tú te vas aquí y tú has solucionado Sí, 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 verás el 1, claro y entonces verás el 2 y ya está ¡Vale, de acuerdo! ¡Hala, las que quedamos a tejer! ¡A tejer! Venga reinas, esto ya grava Todas al asunto, todas al asunto ¿Dónde nos quedamos? Que no me acuerdo, claro, llevo un día entero sin tejer con vosotras Claro, todo el lunes me lo he pasado así a la chumberga del tejido, ¿y aquí qué está haciendo? ¿Por qué lo he parado aquí? ¿Qué está haciendo yo? ¿Lo veis? ¿Dónde lo he parado? Está haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento Estamos haciendo esto ¿Por qué lo paré así? ¿Qué os dije que hiciéramos deberes? Oye, no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo de nada ¡Qué despiste! A ver si tenía yo deberes y no... No soy consciente Ya me diríais si tenía deberes porque es muy raro que haya dejado yo así a la chumberga a la tararí que te vi el este ¡Qué fuerte! ¡Qué buena soy! Bueno, no pasa nada Terminamos la vuelta de 8 puntos y un aumento y es lo que os dije que después de esta vuelta de 8 puntos y un aumento la señora Esperrosas ella ya empieza a subir la... el cuerpecito, ¿vale? Ya lo empieza a subir se ve desde aquí, sí Nosotros vamos a seguir tejiendo vamos a seguir ampliando porque si no ya os lo expliqué que nos quedaría demasiado como puesto en alto demasiado alto de esta manera si la ensanchamos un poco vamos a conseguir que no que no se note tanto Otra cosa que me preguntáis muy a menudo Oye, Esther ¿por qué no haces un círculo perfecto para que te quede en circulillo y todo esto y que quede todo más bonito y tal y no te quede tan hexágono reinas mías el hexágono me va tan bien porque ahora es que ni cuento las vueltas que llevo y... uy y aún así ni contando perdón, las vueltas los puntos que llevo ni contando sé que llego aquí y que la siguiente es un au y un mento y me quedo tan pancha me quedo tan pancha sí me va bien y luego sé que a un par de vueltas de punto por punto que le haga y así ha igualado y se ha puesto en círculo por lo tanto no me hace falta preocuparme mucho si hacemos un círculo perfecto o si dejamos de hacer un círculo perfecto hijas vosotras mismas si queréis círculo perfecto a vuestro a vuestro criterio yo no yo amo la imperfección ay qué bonito lo he dicho qué bonito lo he dicho venga reinas ahora es cuando dejamos de seguir bueno que ya lo ya lo habíamos dejado de seguir desde el inicio el patrón de tejiendo Perú vale pero porque tejiendo Perú le hace las vueltas cerradas vale le cierra las vueltas no se ve pero le cierra las vueltas no se ve no se ve porque queda muy oscurito pero ves aquí tiene la heridilla y no me gusta la heridilla yo soy más así y ahora ves aquí tejer la hilera 11 60 medios puntos no 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 solo hace una y luego hace las disminuciones no nosotros vamos a tirar millas nosotros vamos a tirar millas y vamos a seguir ampliando vamos a hacer la vuelta 10 nosotros perdón la vuelta 11 nosotros por nuestra cuenta 9 puntos un aumento y a la repetir sí 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 llegaremos a 60 que lo sepáis 60 ahora pues a seguir pues tampoco vamos a ampliar mucho más yo creo que un par de vueltitas sí que le van a venir porque ahora os cuento ahora os cuento ay ay tengo que enviarle encarna hoy perdonad hablo sola porque hoy ha sido un día ha sido un día reina si no he hablado con un montón de vosotras si no por una cosa por otra o por 200 cosas besos a todas las enfermas besos a todas las que tenéis madres hijos primos sobrinos y todo esto que están enfermos y besos y besos a todas hijas yo estoy besando aquí daos todas por besadas bueno pues total he hablado con un montón de vosotras hoy estaba en el trabajo pero bueno igual solo se lo he dicho a Pili Pili te dejo porque es la única con la que he hablado por teléfono teléfono entre el whatsapp los correos los mensajes del facebook los mensajes del instagram instagram se dice así hijas mías que estrés hoy que estrés de comunicación que estrés ah bueno y correos electrónicos que no falten los correos electrónicos y ay y que dure y que dure mira reina si va tranquila en el trabajo de la asociación y mira ya está hecho si si no se lo digáis a nadie si 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 pero es que además ha venido todo seguido estaba contestando un correo me han llamado por teléfono Pili luego todavía estaba contestando un whatsapp y me ha saltado un mensaje de de estas de mañana lo diré pero me encanta eh me encanta me encanta muchas gracias por toda la paciencia que tenéis conmigo por todo lo que todo por todo por todo por todo por todo muagi 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 dolores muagi muagi que lo mereces hija si hago cada cosa bueno es igual a lo que iba pues total que muchas gracias también porque me está funcionando muy bien el rollo este de los envíos gratis mis reinas ay que majas que sois y que dure eh y que dure si 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 oye perfecto perfecto muchas gracias si vale vale es un imperio parte del extranjero y el mundo entero y ya lo sabéis sois un vamos magníficas si muchas gracias bueno y si no lo sabéis tengo claro tengo una tienda online de eh lanilla que solo solo vendo algodón 100% mercerizado que es este de aquí que se llama sinfonía sinfonía tacata pues si hijas si ahora os voy a hacer propaganda solo vendo para España pero hijas es lo que hay vos si si es lo que hay y os toca aguantar ahora nada dos segundos de propaganda 100 gramillos del trastecito este que os digo de 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 sinfonía 100 gramos no 50 eh quiero enseñaros una cosa porque donde está porque hace gracia y todo eh porque no te haces a la idea cuando os lo enseño así momento no os no os mováis de sitio no os mováis de sitio donde estoy que lo he perdido porque lo tenía por aquí ahora no sé dónde está ahí aquí ya lo he encontrado ya lo he encontrado que nadie se me mueva ya lo he encontrado porque yo antes trabajaba con mercerizado ay que perdonad con con algodón o bien es que lo he ayudado a recuperar o bien del del lm o bien del ancor creativa el ancor creativa tiene unos colores preciosos también pero fijaos hijas fijaos estos son 50 gramos y me costaban 4 euros y estos son 100 gramos ¿me entendéis? y me cuestan 6 y me cuestan 6 claro de estos todavía me quedan algunos colores no los tengo todos vendidos en la tienda pero es que ya no los pongo porque se abre se abre como una mala cosa si ya se ve si ya se ve está por estrenar y ya se ven las hebras súper sueltas se abre me gustan mucho los colores y son muy vivos pero se abre mucho y este pues tiene ya lo conocéis el lm pero ¿habéis visto qué diferencia? 50 gramos este lo vendía no me acuerdo si a 2 y medio y este lo vendía lo vendía a 4 es que no me daba si no porque es caro este y imaginaros este a 6 y es que no hay color no hay color pues en el bebé y el hijo ¿me entendéis? esto pues os lo tenía que enseñar os lo tenía que enseñar y ya os lo he enseñado así son las cosas y así os las hemos contado y ya está pues me está funcionando muy bien porque ya os dije que durante el verano que el año pasado no me comí un rosco no hubo no hubo movimiento en la tiendita pues que durante el verano este año no me quiero aburrir tanto y voy a voy a dejar los gastos de envío de gratis así pim pam sí 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 tenéis sin gastos de envío si os gastáis 30 euros claro no os voy a enviar un ovillo que vale 6 y regalaros 4 euros y todo eso no me llega no 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 pues sí ya os lo he explicado gastos de envío gratis si superáis los 30 euros y me está yendo muy bien me está yendo muy bien sí sí y ya está muchas gracias por aguantarme y ya se ha terminado la cuña publicitaria así sí porque hemos terminado la vuelta voy a quitar el marcador así voy a hacer el aumentini que toca y vamos a poner bueno vamos la esterillo las dos vamos a poner que veáis que todavía le queda eh yo creo que sí todavía le queda ¿veis por qué? aquí centro con centro sí todavía si lo juntamos todavía nos llegas esto lo hago esto de juntarlo perdonad eh esto de juntarlo lo hago porque no todas tendréis el mismo botecito pues que sepáis ni la misma altura del botecito pues que sepáis que más o menos podéis empezar a hacer hacia arriba cuando esto está en el centro ¿veis que tiene un piquito aquí? bueno no sé si se distingue si se distingue un piquito aquí ¿vale? pues ponemos este piquito aquí donde está el anillo mágico levantamos no de este levantamos desde el otro lado y ¿veis? debería estar cubierto casi casi hasta arriba de todo sí para que para hacernos a la idea de que no se va a quedar bueno total que le quedan dos vueltas más o menos aproximadamente la 12 de 10 puntos y un aumento 66 tanto hablar tanto hablar yo no sé si me habéis entendido yo no sé si me he entendido a mí misma pero bueno ay 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 el aquí Jesús había perdido el este os tenía que contar más cosas y yo lo sé es que claro ayer hice una pila gordo ay ayer la cartita de los lunes qué majas que sois qué majas que sois mis reinas qué majas y qué paciencia tenéis conmigo de verdad es que llegué a las 500.000 y mi hijo estaba todo un eufórico mami no sé no sé qué me estaba contando ah ya me acuerdo ya otro de los trabajos os podéis creer que hoy a fecha decime qué fecha es 11 a fecha 11 de junio 11 de junio se les ocurre a los profesores empezar proyecto nuevo no tiene conocimiento teniendo en cuenta que el día 15 hay claustro y se reúnen para 15 o 16 no lo sé se reúnen para poner las notas definitivas del curso pero cómo van a hacer en 5 días un proyecto que los otros proyectos les han tomado un mes aproximadamente madre del amor hermoso bueno total el proyecto es es muy divertido es esto ya os hablaré no sé si voy a poder ir yo lo voy a intentar en total que entre 4 van a hacer un el proyecto de un restaurante si hijas mías ayer en clase no ayer en el lunes sí ayer en clase hicieron el eligieron el nombre eligieron la temática del restaurante entre los 4 que les ha tocado hacer el grupillo y y eligieron y les dio 15 minutos para hacer el logo pero como ya sabéis mi hijo es que le encanta el tema del audiovisual y eso es visual pues cuando llegó a casa pues dijo oye el 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 logo que hemos elegido lo he mejorado mami míratelo yo claro eran las 8 y pico de la tarde venía de hacer clase en el taller estaba cansadita estaba nerviosa porque sabía que en la asociación se reunían y igual me me llamaban para para que fuera sabes esto que dices y él iba diciéndome pero mírate que he hecho todos estos logos un montón de propuestas oye preciosas preciosas me gustó mucho me gustó mucho y se llama el restaurante que han elegido se llama la bella pero es cocina italiana y por lo tanto le dicen la vela la vela pues sí han elegido este la vela y que más y que sepáis yo sé que os interesa mucho sí que el miércoles nos van a hacer una ensalada sí tenemos que ir los padres que podamos el miércoles a comer ensalada que nos harán los hijos yo que queréis que os diga seguro que le ponen un montón de productos no aptos para mi alimentación y voy a sonreír es que voy a no lo sé tenemos que ir de la una hasta las tres yo voy a pedir marcharme un poquito antes pero no tan poquito antes no puedo estar de la una hasta las tres ¿dónde vas? yo un jamón es que no que no vamos más tranquilos si no nos aprieta nadie pero a mí me aprietan en general los jefes que se tiene que cobrar si yo no no lo preparo todo no lo cotejo todo pues no se puede no se pueden girar al cobro las facturillas reinas y no no puedo entretenerme y dormirme en los laureles y decir no, no ahora me voy tres horas a ver la ensalada que me prepara el niño yo que sé hijas pues esto estos son los proyectos pues la ensalada y nosotros no sé si vamos a tener que ponerle hay precio si vamos que tener vamos a tener ahora sí que puntuarles la asignatura es que no lo veis que cosas nos hacen hacer que cosas que cosas ay bueno pues nada ya os contaré y bueno entre estas también cuando termino me dice ay mami que no me ha contestado el de intercambio el alemán mami que no me ha contestado el alemán y de repente me dice mamá ya me ha contestado el alemán bueno estupendo ya está ya tenemos identidad hago el primer punto de la siguiente vuelta que va a ser la vuelta número 13 y chimpón tararí la 13 que son 11 puntos un aumento y nos quedaremos en 72 si no voy mal vale pues sí 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 el alemán ya le ha contestado va de intercambio esto igual no lo sabéis todas pero sí va de intercambio el niño este este septiembre se va a Alemania creo que es una semana al final no me queda claro si es una semana si es más si es menos yo creo que es una semana ya lo iremos viendo por el camino sí hijas pues esto que se me va de intercambio el nen mes sí 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 no sé exactamente dónde yo le he dicho pre envíale una foto tuya pregúntale exactamente dónde vives de Alemania porque tenemos ahora creo que me toca aquí el aumento sí porque tenemos tenemos un gran amigo que su hermano con el que tenemos relativa confianza relativa relación su hermano está viviendo en Alemania y ya le he dicho depende de dónde sea oye no está de más que sepas que tienes a una persona que habla tu idioma cerca y que puede estar al tanto y que bueno pues esto que es que es conocido de el niño no lo conoce porque se fue a vivir a Alemania y no viene muy a menudo pero cuando éramos jóvenes muy a menudo estábamos en casa de nuestro amigo y comparecía su hermano y bueno pues nos tenían vistos la de veces que hemos jugado kiriki con él sabéis que es el kiriki es un juego de dados hoy nos lo pasamos muy bien al kiriki ahora me he acordado ahora me he acordado el kiriki por Dios espera que me pierdo aquí toca el aumento pues si reinas y él no ha hecho nada mamá me viene todo enfadado esta este mediodía me dice mamá no puede ser eran las ocho y media le he dicho cosas al niño este por whatsapp y me ha dejado en leído me ha dejado en leído digo hijo mío a ver las ocho y media tú que estabas haciendo no venía el profesor y por eso estaba en el whatsapp digo vale pues él igual estaba con el profesor y la ha pillado y entonces igual pues el profe le ha dicho móvil móvil caca deja el móvil en su sitio y ya te espabilaré yo y esto es uno no 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 puede ser bueno pues tú mismo yo me haría amigo dentro de lo que cabe de este chico le vas a estar una semana en su casa y luego él va a estar una semana en la tuya o sea que espabil tú mismo intercambio luego yo no lo veo porque tengo un hijo que ya os lo he dicho trescientas mil veces que sobrevive y se alimenta a base de pasta macarrones espaguetis lo que haga falta él vive vive de la pasta vive de la pasta y por ejemplo unas pelote le hago unas verduras buenísimas porque yo soy la reina de las verduras y le hago unos rollitos unos enrollados fajitas burritos no sé cómo se llaman unas cosas enrolladas de verdura que están buenísimas vamos yo yo pirro y al marido también le gustan y al niño prueba media ya está mamá ya lo he probado ahora dame la dame el resto de comida que me tienes prometido si hijas así vamos así vamos uy y cómo es el consentido porque es hijo único uy si fuese si fuesen siete u ocho de hijos entonces ya iríamos más a a así como un rebañito te ha tocado esto pues te aguantas porque yo no lo entiendo cuando iba al comedor en el comedor se lo comía todo mamá me ha tocado verdura y no me gusta y qué has hecho pues me la he comido de jolines y por qué no te comes la mía hijo bueno es igual esto porque yo decía ah pues sí se va a ir una semana yo no sé si lo tiene claro este niño mío que se va a ir una semana en un país donde no sé si la comida le va a encantar o no lo estábamos hablando ayer en el taller una compañera bueno una alumna del taller me dijo yo he tenido chicos de intercambio de Francia y terminamos yendo a los restaurantes de comida rápida o tele pizza o McDonald's porque lo conocen porque es un sabor que les resulta familiar porque nuestras comidas no hay manera pues hija mía de Francia aquí pero de Alemania aquí no lo sé no lo sé bueno iremos viendo reinas os voy a mandar una de deberes porque he terminado con esto ¿qué estoy haciendo? ¿os habéis fijado? le he leo parda a ver así y este es el último punto normal y me queda deberes os tocan deberes mis reinas así un punto y otro punto pongo voy a poner mi marcador súper astronautico ahora ya vamos a hacer unos cuantos vueltas de punto por punto y no sé cuántas vueltas de punto por punto van a ser pero yo os mando cuatro si no cinco como esperad que ahora lo voy a calcular así un poquito a ojo de buen cubero mientras pienso yo creo que fijaros esta señora esperanza ha hecho una sola y ya ha empezado a cerrar ¿vale? luego dice que teja ocho medios puntos y una disminución tomando solo la parte de atrás de la cadeneta ah vale entonces para que se asiente y quede más bonita ay vale pues nosotros vamos a hacer una vuelta solo podemos hacer si lo hace de esta manera tienes toda la razón pues solo os voy a mandar una vuelta de punto por punto la vuelta 14 me la hacéis de punto por punto de deberes bueno que yo ya la tengo empezada a ver si la sigo y luego ya seguiremos con la con la que nos va a ser la 15 que que le vamos a hacer un poquito de caso tiene razón así que solo una vuelta de punto por punto que me tejéis en un pisipasi que lo sé yo y nos vemos mañana vale ¿os parece bien? pues nos vamos al ganchi daily que no sé no sé qué más que explicaros no sé qué más explicaros ay lo de la cartita de los lunes si es que si es que es verdad no me acordaba a la que me vengo quería llegar hasta aquí esta esquinita para que vierais que se afila ay se afila se disimula el el este pero bueno es igual ya lo ya lo veréis mañana a la que me vengo al ganchi daily ya para este ya para hoy igual mañana me veis con otro y luego aquí me queda miserieta y compañía a las reinas traerí que te vi vengo al ganchi daily ya estamos en el ganchi daily mi reina aquí estoy yo aquí estoy es igual sí y sí y y qué os quería decir no me acuerdo ah hoy ves se me se me despiporra el asunto pues lo que os he empezado a contar que luego se me ha ido al niño yo cuando hablo del niño luego me emociono y ya sabéis que pierdo el hilo de todo el niño mío que llegué a casa las ocho pasadas y me empezó a enseñar estas cosas unos logotipos distintos que le han quedado muy monos su padre decía pues sí muy bien y luego luego el niño confiesa bueno es que papá me ha echado una mano y me ha dicho con qué tipo de letra qué tipografía quedaría mejor y no sé qué pero bueno la idea la ha sacado él y su padre pues de efecto profesional hija mía ya sabes que el marido es diseñador gráfico y le ha dicho esta letra combínala con esta no la combines con esta porque si no te sale un churro me ha quedado muy mono yo no sé si me lo dejara enseñar porque sus compañeras tenían una idea de logotipo y él la ha cambiado por completo y lo que primero tenía que hacer era convencer a las compañeras porque creo son tres niñas y él es que la clase es más de niñas que de niños hay más niñas que niños y entonces claro como los juntan así sí mira que intenta son majos los profesores tienen muy buena vista para juntar dicen que los juntan que los juntan aleatorios y un jamón y un jamón los juntan muy bien sí son al menos en nuestro grupo son súper trabajadores vienen aquí y además como se ponen a trabajar en el despacho con nosotros están cuatro o cinco niños en el despacho con nosotros mi madre en una punta yo en la otra estamos seis o siete personas todas allí sí que alman un poquillo de escándalo pero son niños pero se puede trabajar y están todas las horas que haga falta al final ya se suben un poquillo a la parra y entonces los envío arriba pero pero no no tranquilísimamente pueden estar trabajando en el proyecto más o menos tres orillas sin parar son mayores ya yo os decía esto ah bueno pues total que la cartita de los lunes la envié a las quinientas mil porque y al final le dije bueno cariño me dejas hacer ya la cartita de los lunes porque ya igual eran las nueve y la tenía medio 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 porque al mediodía algo había empezado pero en la manía mía que la cartita de los lunes la tengo que escribir los lunes ya podía decir preparármela en domingo o alguna cosa que voy más relativamente tranquila el domingo pero no no si es la cartita de los lunes os la preparo los lunes y os la envío los lunes hay lunes y me levanto bueno pocos lunes de estos iba a decir que me levanto pronto pero que va que va últimamente me voy a dormir a las quinientas mil yo era de irme a dormir a las diez a las diez yo me soy un refrán a las diez en la cama estés y yo a las diez me iba a dormir pero ahora mi niño mami es que a ver si te puedes quedar a mirar conmigo la peli esta que me gusta la peli no y le convenzo que sea una serie pero ya quieras que no si la empezamos a ver a las diez a las diez y media me voy a la cama y no sueño y tengo que recuperar y entre que me duermo no me duermo ya os he explicado mi vida entera total que un montón de respuestas me he leído la mitad si estamos trabajando en ello ya llegaré ya llegaré muchas gracias por responderme ya sabéis que si me vais respondiendo si hay feedback entre vosotros y nosotros el programa que me gestiona los correos me me lo de a ver cómo os lo explico entiende que os interesa mi cartita y no la pone en correo o no deseado me entendéis me entendéis los ordenadores cada vez son más por una parte más tontos y por otra parte más inteligentes y y estas cosas pues ya las tienen controladas si tú o sea es decir si yo os envío una cosita una carta a dos mil personas a la vez eh 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 vuestro ordenador sabe que eh es un correo masivo que que en un solo clic a lo he esparcido a dos mil personas porque no estamos en dos mil estamos en mil novecientas cincuenta pero me tratáis mil novecientas no llegamos a las cincuenta mil novecientas bueno pues esto y el y vuestro ordenador lo sabe y entonces dice calla calla no la liemos a esta chiqueta esa moza y esta cartita se la vamos a enviar a los correos no deseado y entonces como me decís no me ha llegado no llega porque no está en la bandeja de entrada no llega no llega bueno pues eh cuanta más interacción haya entre vosotras y yo eh el ordenador entiende ay calla aunque es un correo masivo vale esta chica lo que recibe le interesa pues lo voy a poner en la bandeja de entrada si si son inteligentes y tontos a la vez ya os digo los ordenadores algún día habrá la rebelión de las máquinas habéis visto las películas estas yo robot y la rebelión de las máquinas da un poquillo de susto mi marido y bladeruner mi marido no sé cuántas veces me ha hecho ver bladeruner 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 da mieditis y si y ya está ya paro también esa otra de minority report también da un poquillo de mieditis mieditis no al respecto de que sea una película de miedo es al respecto que que es un futuro probable y cada vez más probable no tan exagerado como terminator o estas cosas pero yo lo veo yo lo veo la de la que veo más más cercana a cosas que pueden pasar es bladeruner robots que tienen tan claro que son personas que no saben que son robots esto lo encuentro muy heavy y luego hay algunos pues que se trastocan y se les va la pinza y la liamos parda pero robots que no saben que son robots que se creen que son personas ojo eh uy calla me voy de madre os quiero mucho ya paro y lo tiro tiro así os quiero mucho gracias por aguantarme y apuntaros a la cartita si no lo habéis hecho no sé dónde voy a poner el enlace está en la descripción pero muchas de vosotros no sabéis uy me pican los ojos muchas de vosotros no sabéis llegar a la descripción es que está complicado uy no veo nada está complicado llegar a la descripción uy reina os quiero mucho no veo nada eh pero por os tengo que contar una cosa de las gafas y os la contaré mañana ay ahora ya empiezo a verte y además si me ha puesto una pestaña en el ojo todavía peor os quiero mucho el mundo entero parte del extranjero hasta luego gracias por aguantarme reinas que haría yo sin vosotras hasta luego disfrutad no veo nada hola guamigas aquí cada día charlamos y tejemos estamos en el vídeo número 2 de la mariquita con forma de mariquita pero con un cofre dentro vuelvo a enfermar la mariquita la mariquita no